Dice en las redes del Club Deportivo Mitre, con gran emoción podemos decir que empezamos a cumplir un sueño, el sueño de todos, de cada socio, de cada persona que aportó su granito de arena y de cada habitante de nuestro pueblo. Y se pueden observar los camiones de Ormi 4, la empresa de Carlos Pellegrini, ya comenzando a construir lo que es el piso del Salón Gimnasio, Yamil. Así es, Antaño. La verdad que, como dijiste vos, un sueño, tanto para nosotros como comisión directiva, que desde que arrancamos teníamos el ojo puesto ahí, como para todos los socios y también para toda la gente del pueblo. La verdad que es algo que seguramente va a aprovechar toda la gente del pueblo y que toda la gente del pueblo esperaba. Y bueno, acá estamos viéndolo avanzar. La realidad es que comisiones anteriores y subcomisiones han hecho mucho por el polideportivo y lo han hecho crecer. Siempre quedó el monstruo del piso que asustaba a todo el mundo y bueno, de a poco estamos tratando de hacerlo avanzar. Y quién dice que no lo podamos terminar en poco tiempo. Yamil, ¿cómo estás? Ahora, buenas tardes. Te saludo a Cristian ahora en vivo. Bien, gracias por el tiempo. Bien, eso te iba a consultar. ¿Tiene alguna estimación en tiempo cuando lo pueden finalizar o no? ¿Cómo estás, Cristian? Buenas tardes. Bien, bien. Nosotros ahora, la primera etapa, que es lo que ya acordamos y se está llevando a cabo, es casi la mitad de todo el piso. Son unos 600 metros cuadrados y nos va a estar quedando unos 700, 750 para poder finalizarlo. Bueno, que eso lo tenemos presentado con algún que otro subsidio para ver si sale, porque ustedes saben la realidad del pueblo y del club, de ser un club pequeño. Cuesta juntar el dinero para poder avanzar una obra grande así. Si todo funciona bien, creemos que, no sé si animarme a decir fin de año, pero pensamos que tal vez para el año que viene poder tener el piso. Y lo que implicaría ya poder cerrar el poli de una vez por todas, porque, como te decía, el gran trabajo de las comisiones anteriores ya han dejado todas las paredes listas, incluso todo lo que es aberturas para colocar, solo a la espera de terminar el piso para poder seguir avanzando con eso. Era una obra, vos lo decías, que viene de comisiones anteriores, pero era una obra que en muchas oportunidades, por una cuestión económica, se fue postergando, ¿no? Sí, sí, obviamente. Esto hace casi 20 años que se inició. Pasaron muchas comisiones, muchas subcomisiones. Cada una fue aportando su granito de arena y avanzando de a poco, pero bueno, parecía a veces interminable. Incluso nosotros, cuando agarramos el club a fines del año pasado, si bien una de nuestras metas era avanzar con el poli para poder darle un fuerte avance, también dijimos no podemos descuidar las instalaciones del club, que le estamos también metiendo muchas ganas para volver a tenerlo en condiciones. Y parecía irrealizable. Y la verdad que, bueno, ver en estos días cómo fue avanzando, cómo va quedando la obra, como decíamos en un inicio, nos llena orgullo a nosotros, y la verdad que hasta también nos sorprendió de la gente del pueblo, cómo lo celebró, que sabíamos que la gente lo esperaba, pero bueno, nos sorprendió realmente para bien el orgullo de muchos socios, y repito, y no socios, que seguramente ven en esta obra una oportunidad para todo el pueblo. Claro. Yamil, ¿cómo se financia esto? ¿Cómo se hace posible? Hablas de recursos que salen del pueblo, pero además hubo algunos aportes especiales. Sí, nosotros contamos con la ayuda y el acompañamiento, obviamente, de la comuna, de la oposición también, y de muchas empresas locales que nos fueron ayudando a crear también distintos eventos, cenas, todo para ir recaudando y ir pudiendo aportar acá realmente a toda la infraestructura del club, no solo el poli, que es lo que obviamente hoy más se ve, pero no solamente tenemos justo en obra en este momento la terminación de los baños de la sede, que era algo también que teníamos pendiente, y ya lo estamos avanzando y terminando en estos días también. ¿Ese salón que tenía piso de tierra? Ese salón exactamente, con todo piso de tierra, y ahora unos seis meses aproximadamente, o tal vez un poco más, solamente lo estaba utilizando volei, estaban practicando acá adentro, bueno, hoy por una semanita van a estar practicando afuera, como lo hacían normalmente antes, pero la buena noticia es que ya terminado esto, va a quedar al menos una cancha de volei dentro del poli deportivo para poder utilizar, y también la ventaja más grande que vamos a tener es que posiblemente patín pueda empezar a entrenarse y tal vez hacer algún que otro festival aquí adentro, aunque el poli no esté 100% terminado. Exacto, y patín, por ejemplo, ¿dónde entrenaba hasta aquí? ¿Dónde ensayaba? En el salón comunal. En el salón comunal. Exactamente. Claro, claro, claro. Pero bueno, ya hoy con las dimensiones que tenemos del piso del poli, estamos duplicando, casi triplicando el espacio que tiene el salón comunal, obviamente que no está hecho para ese fin, así que también patín lo ve con los ojos vidriosos al piso, porque lo anhelaban y lo estaban esperando hace tiempo. Claro, ahí está la importancia de la obra, ¿no? Cuando decís un gimnasio con piso de tierra, donde el patín tenía que ser derivado a un salón comunal, ahí es donde se pone en valor lo que significa esta obra. Exactamente, incluso te nombré volei antes, pero el mismo fútbol, en su momento nos han planteado si podían entrenar acá adentro los días de condiciones climáticas adversas, lo que era posible, pero las condiciones en el piso de tierra por ahí no eran las ideales, se agregó luminaria junto con la subcomisión de volei, entonces por hoy se podía utilizar con ciertos recaudos y hoy cuando terminemos esta parte del piso ya se va a poder utilizar en mejores condiciones. ¿Esto lo van a ir haciendo por etapas? Sí, sí, sí. La etapa esta de estos 600 metros ya va a estar terminada mañana, de no pasar nada, entre mañana y el viernes seguramente, y después tenemos que terminar de diagramar para cuándo podríamos avanzar con el resto, como te decía, si pudiese ser antes del fin de año sería algo fabuloso para nosotros, pero con las condiciones del país y todo lo que implica no nos podemos arriesgar, no sabemos cuándo lo podremos llevar a cabo. Paso a paso. Seguro, seguro, no volverse loco. Exacto. Yamil, desde lo deportivo vienen de un golpe fuerte, te fueron la sensación de la primera fecha del clausura ganando en San Jorge. Sí, Antonio, la verdad que nos reíamos con el vicepresidente porque nos pasó que el domingo le ganamos a Atlético, el último campeón, con la primera, el lunes gana Independiente, y tanto yo como él como los dos hinches Independiente, y encima el lunes también se arrancó en el piso, y la verdad que no lo podíamos creer. Fin de semana redondito. Fin de semana redondito. Sí, la verdad que, bueno, en lo que es deportivo, el fútbol hizo una buena campaña en la primera parte, nos quedamos ahí con un sabor amargo, creímos que podíamos llegar un poco más, pero bueno, arrancamos con energía y fuerza para la segunda parte del año, y creemos que tenemos que mandar muy bien. Es más fácil que gane Mitre que gane Independiente. Yo creo que sí, lamentablemente los últimos resultados dicen eso, pero bueno, vamos a ver cómo se encamina el año. Yamil, por último, por mi parte, es un club que también de los sociales creció mucho estos últimos años, me parece, Yamil, no sé qué perspectiva tenés, al pasar estos últimos años me parece que, bueno, socialmente, como te decía, ha crecido mucho, y eso es importante también, además de todas las disciplinas deportivas, ¿no? Tal cual, Cristian, nosotros lo destacamos cuando iniciamos nuestra gestión, que la verdad, con pandemia de por medio, ustedes saben lo que fue para todos los clubes, para todas las instituciones en realidad, pero más que nada para el club que se alejó mucho de la gente, por suerte la gente de Landeta se mantuvo socia y mantuvo aportando y manteniendo el club, así que nos encontramos con esa buena noticia, y también lo que intentamos nosotros desde un inicio fue acercar a toda la gente que pudiera ayudarnos y que sienta ganas de estar en el club. Nuestra comisión directiva, yo le dije en algún que otra nota, somos la mayoría chicos de 40 años y abajo, todos con niños de un año, cuatro, seis, apostamos a que crezca el club para nuestros chicos y obviamente para los chicos de nuestros vecinos y amigos, y también quisimos volver a abrir la puerta del club a todas las personas de Landeta, lo dije y no me canso, Landeta es el Mitre y el Mitre es Landeta, acá prácticamente somos todos uno solo, entonces queremos que la gente lo aproveche, hemos hecho reformas en todo lo que es Luminaria del Parque, también que nos ha ayudado la senadora Cristina Guerra, entonces de a poco queremos ir levantando otra vez el club y que más que nada lo puedan aprovechar los socios y la gente.